Ahorita te las pongo. Chicos, ¿cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? ¿Cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? En uno en uno. De uno en uno, cosas sueltas y separadas. ¿Cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? En uno en uno, cosas sueltas y separadas. ¿Cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? Cosas sueltas y separadas. ¿Alexandra, cómo? Cosas sueltas y separadas. Perfecto. A nuestro amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno, cosas sueltas y separadas. Chicos, cuando nuestro amigo el camaleón cuenta diez cosas, junta diez cosas. ¿Se las puede quedar? No. 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 ¿Qué quiere decir? Pedirlas. Se las va a pasar a nuestro amigo el... Dinosaurio. Dinosaurio. Se las va a pasar a nuestro amigo el dinosaurio. ¿Por qué? ¿Cómo le gusta contar a nuestro amigo el dinosaurio? De diez en diez. De diez en diez. De diez en diez cosas juntas y agrupadas. De diez en diez cosas juntas y agrupadas. No. Aranzá, acuérdate que a nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Oigan, espérenme tantito. Recuerden que a nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. ¿Ok? De diez en diez cosas juntas y agrupadas. Y él cuenta decenas. Una decena son diez cosas juntas y agrupadas. Oigan, ¿y dos decenas cuántas cosas van a ser? Si una decena... Veinte. Veinte. Perfecto. Si una decena son diez cosas juntas y agrupadas, dos decenas son veinte cosas. Oigan, chicos, ¿y cinco decenas cuánto será? Cincuenta, cincuenta. Oigan, ¿y tres decenas? Treinta. ¿Y seis decenas? Sesenta. ¿Y nueve decenas? Noventa. Noventa. Perfecto. Entonces, nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Recuerden que él cuenta las decenas. Chicos, ¿su cámara está apagada? Ok, vámonos a la página trece del libro de matemáticas de Gilberto Duarte. Lía, ¿estás ahí, Lía? ¿Tu cámara? Ok, página trece. Todos a la página trece. Vámonos a la página trece. De nuestro libro de matemáticas de Gilberto Duarte. Ya puse la fecha corta, Miss. Dale perfecto. Maestra, esa cámara empezaba a apagar con un bebé. Todos a la página trece. Oye, ¿qué vamos a hacer? A ver, espérame porque se me está moviendo y se trabó. A ver, todos a la página trece. O sea, es la quince o es la trece. La trece. Váyanle poniendo fecha corta a la página trece. Es que se me trabó aquí. Es que no vuelvo. Página trece. Todos a la página trece. Váyanle poniendo fecha corta. Página trece. Dejen que se vuelva así. Página trece. Veneta. Ande. Ya terminé el trabajo. Ya terminás el trabajo. Perfecto, Abril. Nomás vamos a esperar a que se pueda poner la página. Ay, Sofía no ha venido. Sofía Jimena. No, anda malita también, Sofía Jimena. Ay, mi amiguita. Méstame la página. Ah, espérame. Es que no se cargó. No, miren, vamos a, dejen la trato de volver a poner. Ah, es que yo no le pregunto a ella porque es mi amiga. Miren. No, maestra, se lo pide, hablo de ella porque es mi amiga. Es tu amiga. Ay, qué bueno. Chicos, nomás espérenme porque se quitó otra vez y la, a ver. Página trece. Váyanle poniendo fecha corta. Yo ya se la puse, maestra. Hace ratito. Página trece, todos. Ok, página trece. Yo ya la encontré casi media hora. Página trece, todos. Le ponemos fecha corta. Ahí está. Vamos a ponerle fecha corta. Vamos a. Aquí estamos a. Ocho. De octubre. Del dos mil veintiuno. Bueno, ¿qué creen? Aquí nos ponen varias cantidades que nosotros tenemos que poner en una línea. Con una línea, dice, une con una línea la cantidad con su desarrollo. A ver, la primera va para André. A ver, André, la primera va para ti. Dime. Dime qué cantidad tiene cuatro decenas y cero unidades. ¿Qué número es de eso? Cuatro decenas y cero unidades, pues, cuarenta. Perfecto, André. Perfecto, André. Muy bien. El número cuarenta tiene cuatro decenas y cero unidades. Perfecto, André. Diana Sofía. Diana Sofía, dime qué cantidad tiene cinco decenas y dos unidades. Cincuenta y dos. Es con él. A cincuenta y dos. Cinco decenas y dos unidades. Muy bien. Ya terminó en la de arriba. ¿Ya terminaste en la de arriba? Ok. Luis Roberto, dime qué cantidad tiene tres decenas y cuatro unidades. ¿Qué número tiene tres decenas y cuatro unidades? He zapado tu micrófono, eh. Tres decenas y cuatro unidades. ¿Y nosotros ahorita no van a ir? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Perfecto. Tres decenas y cuatro unidades. Misael, ¿qué cantidad tiene cinco decenas y ocho unidades? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Ya terminé lo de abajo, de arriba. De arriba, perfecto. Está bien fácil, ¿verdad? Yo quiero maestrar. Meneta, yo ya terminé. O sea, ¿qué cantidad tienes siete decenas y tres unidades? Setenta y tres. Perfecto. El número setenta y tres tiene siete decenas y dos unidades. Digo, y tres unidades. Ay, miren, yo me ando equivocando con las unidades. Ya terminé, miren. Ok. Perfecto. Miren lo que vamos a hacer abajo. Yo acabo de terminar. Apaguen su micrófono, por favor. Dice, abajo, escribe el número que forman las decenas y las unidades. A ver, esta va para, para, para abrir. Abril. ¿Qué cantidad tiene dos decenas y cinco unidades? Veinticinco. Veinticinco. Perfecto. Y aquí lo anotamos. El veinticinco. Maestra, ya terminé. ¿Ya terminaste toda la página? Ajá, miren. Perfecto. Oye, Alexandra. Ah, muy bien. Oye, Alexandra. Dime, dime qué cantidad. Una bajanza así de rápido. ¿Qué cantidad forma seis decenas y cero unidades, Alexandra? ¿Ah? ¿Qué cantidad se forma con seis decenas y cero unidades? Se forma el... Seis decenas y cero unidades. Una vez. Alexandra, se forma el sesenta. ¿Cuál? Sesenta. Sesenta. Seis decenas. Mis, ya terminé. Mis, ya terminé lo de abajo. ¿Ya terminaste lo de abajo? Perfecto. Oye, Valeria. ¿Qué cantidad se forma con nueve decenas y siete unidades? Cuarenta... No, digo, noventa y siete. Perfecto. Pero primero de abajo. Sí, Valeria. Muy bien, Aranza. Ok. Va para... Diego, Diego, ¿qué cantidad se forma con ocho decenas y una unidad? ¿Qué hiciste? ¿Qué cantidad se forma con ocho decenas más una unidad? ¿Qué cantidad se forma? Veintiocho. No, no, nadie, nadie. Ocho decenas. Ocho, ocho. Dieciocho. No, fíjate. Fíjate dónde están las decenas. Ocho decenas y una unidad. Al revés. Acomódalos al revés. Ocho decenas más una unidad. Se forma el ochenta y uno. Acuérdate. Ocho decenas son ochenta cosas. Ocho decenas son ochenta cosas. Más una unidad, ochenta y uno. ¿Qué número se forma entonces? Ochenta y uno. Ochenta y uno. Enseguida. Enseguida. Dieciocho. Ah, es que pusiste la unidad con la decena. La como así. Y más entre el siguiente, el siguiente es treinta y nueve. Ay, muy bien, León. Tres decenas más nueve unidades es el número treinta y nueve. Ana Yvonne. Muy bien, León. ¿Qué cantidad se forma con siete decenas y tres unidades? ¿Cuánto? Setenta y tres. Setenta y tres. Perfecto, Ana Yvonne. Setenta y tres. 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 Chicos, fíjense que les haya quedado así a todos. Revisen sus resultados. Todos revisen sus resultados. Está bien, mi. Y Nemi. También. También. Gracias. 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 Gracias.